que estoy por aquí, venga para acá Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agenda al día punto net, la noticia en sus manos Bueno, hemos cumplido las metas, es más de un 125% El Instituto Financiero tiene 11 metas para el presente cuatrenio y como lo pudieron ver, gracias a Dios las hemos cumplido todas y las hemos superado Dentro del tema de los créditos, lo hemos superado Teníamos una meta establecida de 60 mil millones de pesos Y hemos logrado colocar a la fecha 105 mil millones de pesos Aproximadamente apalancando 925 solicitudes de crédito De la cual encierra toda la variedad que tenemos nosotros en crédito En libranza aproximadamente son 820 libranzas Pero nosotros, yo considero que los créditos más representativos han sido los créditos de cesión Aproximadamente por un valor de 45 mil millones de pesos Resaltando créditos como el del nuevo Gramalote Un crédito que se hizo de 4 mil 500 millones de pesos Un crédito importante para una obra de un componente que reúne varios aspectos El nuevo Gramalote reúne el aspecto cultural, el aspecto social y el aspecto económico Para el departamento norte de Santander Hay otros créditos que hemos colocado importantes El crédito estudiantil donde hemos podido apalancar a varios estudiantes del departamento Con un valor aproximado de 5 mil millones de pesos Igualmente en microcréditos Hemos colocado una cantidad interesante de recursos Apalancando aproximadamente 740 microempresarios de la ciudad de Cúcuta y del departamento Agendaaldía.net Lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos Al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live Estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agendaaldía.net La noticia en sus manos